El ministro de salud informó que el CDC de Atlanta aún no entrega los resultados del análisis al paciente chino asilado en Quito. Él continúa en estado crítico con respiración artificial. Se le realiza diálisis tras presentar insuficiencia renal. Estudiante ecuatoriano residente en Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus, cuenta cómo vive la cuarentena y cuál es la situación de nuestros compatriotas. Una embarcación china que llegó desde Perú se encuentra en el obligatorio y común paso denominado cuarentena. La tripulación no presenta síntomas relacionados a la enfermedad mortal. Mientras tanto, los comerciantes chinos en Guayaquil piden calma y aclaran que siguen importando sus productos sin problemas. Tras robar a los pasajeros del bus de la 61 en Guayaquil, dos delincuentes fueron capturados por la policía. En el allanamiento hubo agresión a los periodistas. ¡Deja de grabar! 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 La cantante que fue víctima de una violación masiva también fue mutilada en sus partes íntimas. Las autoridades en Santa Helena continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. El fiscal José Lito Arguello renunció por falta de garantías. Arguello investigaba el caso de un menor de edad que murió en un cruce de balas con agentes policiales. En lo internacional, parlamentarios europeos ratificaron acuerdos del Brexit. Reino Unido se va este viernes y hoy la mayoría de los integrantes cantaron una emotiva canción escocesa. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes desde todo el país, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que nos acompañen. Iniciamos de inmediato con la información. Un estudiante ecuatoriano residente en Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus, habló con un equipo de nuestro informativo para contarnos cómo vive en la cuarentena dispuesta por el brote de esta enfermedad en ese país y explicarnos cuál es la situación de nuestros compatriotas. Escuchemos. Este es el relato de Marcelo Toalombo, estudiante ecuatoriano radicado desde el 2017 en Wuhan, ciudad china donde se originó el coronavirus. Nos contactamos con él para conocer cuál es la situación actual y cómo se vive la cuarentena para evitar más contagios. Básicamente lo que nos han dicho es que tenemos que estar en aislamiento, tenemos que utilizar mascarilla en el momento que tengamos que salir de nuestras habitaciones, utilizar desinfectante, lavarnos bien las manos, en el fin de evitar contagiarnos y que también este virus se propague más. El lambateño se encuentra actualmente estudiando un PHD en tecnologías de información y comunicación. Realizó un recorrido por las instalaciones de su universidad, las estaciones del metro, plazas y lugares que suelen ser concurridos. Las calles principales se encuentran desoladas. Esta es la avenida Low York que está al frente de la universidad. En un día normal esta avenida es súper concurrida. Hay bastantes vehículos pero como pueden ver no hay nadie. Varios ciudadanos se han visto obligados a salir de sus casas para comprar víveres. Marcelo comenta que algunos de los centros comerciales abrieron sus puertas, no obstante realizan chequeos de temperatura. Y al momento se encuentran todos los establecimientos, están sin atención, salvo ciertos supermercados en los que se puede uno llegar a comprar lo que son abastecimientos para el hogar y también la alimentación. Marcelo es uno de los nueve estudiantes ecuatorianos que viven en el epicentro del virus y las circunstancias los ha unido más. Escribimos por chat y siempre nos damos apoyo mutuo, conversamos, a veces chisteamos, bromeamos. Es para mantenernos siempre en estado de ánimo adelante siempre y poder salir de esta situación de emergencia en este momento. Aproximadamente 1.500 ecuatorianos que residen o se encuentran temporalmente en China no registran contagio de coronavirus, informó Priscil Academia. El representante de la Cámara de Comercio ecuatoriano China señaló que las misiones comerciales en el país asiático se han postergado por la cuarentena que atraviesa esa nación debido al coronavirus. Por otro lado, los comerciantes chinos en Guayaquil piden calma y aclaran que siguen importando sus productos sin problemas. La autoridad recientemente posesionada en la Cámara de Comercio ecuatoriano China se mostró optimista pese al coronavirus. Y nosotros como Cámara pues no nos hemos visto por así decir afectados, sin embargo sí se está sintiendo un poco que el interés de las personas en estas fechas de viajar a China se ha detenido. Se refiere a las ferias organizadas en dicho país para misiones comerciales porque aseguró que los viajes se han postergado por el momento. Aspira a que esto se resuelva pronto para que los empresarios ecuatorianos visiten China. De lo contrario, Ecuador sería afectado por la exportación de sus principales productos. Por el momento no existe ninguna restricción de productos nuestros para que crecen la China y viceversa. Productos chinos o ciudadanos chinos que puedan venir acá y para nosotros también significaría un problema si en algún momento se restringe ya el ingreso de productos. Sin embargo, estamos muy seguros de que por la calidad que nosotros tenemos, nuestros productos no van a tener ningún tipo de restricción o problema ya que ellos buscan alimentos y productos de calidad y nuestro camarón, nuestro banano pues reflejan esa calidad. Hasta el momento el nivel de consumo sigue siendo el mismo que el año pasado, pero esperan a que conforme pasen los meses se mejore. Mientras por otro lado, en el centro de Guayaquil, los comerciantes chinos piden a la ciudadanía calma. ¿Todo está normal en sus ventas? Sí, 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 sí. Ahí todo se vende, se la vende. Ahora todo bien, normal, no hay problema. ¿Importación? Sí, 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 importamos, no hay problema, todo marcha bien. ¿Ha afectado un poco la economía por el virus? ¿A quién? ¿Sigue vendiendo? Ya que con macarillas pues, la gente hay que para costumbres y ahí tiene que ser con la macarilla. A pesar de estas versiones, encontramos algunos locales vacíos, otros con sus puertas cerradas, tal vez sea solo casualidad o quizás parte del proceso, hasta que regrese la calma, informó Adriana Méndez. Sí, 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 o sea, están gritando. La Organización Mundial de la Salud instó al mundo entero a actuar en la lucha contra el coronavirus, que en China ya cobra 170 vidas, al tiempo que científicos australianos han logrado crear una versión cultivada de dicho virus en un laboratorio. Más detalles en la siguiente nota. Con el paso de las horas, la cifra de fallecidos en China por el coronavirus aumenta. Al momento son 170 muertos y más de 7000 infectados. Es así que un experto en enfermedades respiratorias pronostica que aproximadamente en 10 días el virus alcanzaría su punto máximo, pero que cuando eso suceda no seguiría aumentando el número de infectados a gran escala. Reino Unido anunció que este jueves cientos de sus ciudadanos serán evacuados de Wuhan, ciudad donde se originó el brote, pero que serán puestos en cuarentena en una base militar durante dos semanas. De igual forma, Estados Unidos y Canadá continúan retirando a su gente. Al tiempo que British Airways confirmó la suspensión de todos sus vuelos a China continental, Thai Airways ha optado por desinfectar los aviones que regresan del gigante asiático. Así, Wuhan y Hubei parecen ciudades fantasmas, pues la gente se aísla en sus hogares. Algunas personas buscan una manera de entretenerse en medio de la adversidad, como se muestra en estos videos. Sin embargo, se extiende el pánico. Un taxista chino echó a un pasajero que tosía dentro de su automóvil y llamó a la policía para denunciarlo. Por otra parte, un desconocido entregó 500 mascarillas en una comisaría de la provincia Anjui y se marchó deprisa. En paralelo, gobiernos, universidades y compañías farmacéuticas han iniciado una carrera a contrarreloj para hallar una vacuna. Por ejemplo, en Australia, lograron crear una versión cultivada en laboratorio del coronavirus, lo que podría ayudar a los médicos a encontrar dicha vacuna para combatir el virus mortal, informó Adriana Peralta. Ecuador aún no tiene los resultados sobre el primer caso sospechoso de coronavirus en el país. El ciudadano chino de 49 años, por el deterioro de su salud, tiene altas probabilidades de fallecer. Así lo informaron las autoridades. Se esperan los resultados definitivos en las próximas horas. En medio de la expectativa sobre los resultados del primer caso sospechoso de coronavirus en el país, El Ministerio de Salud se pronunció. Hasta el momento no tenemos los resultados del examen de laboratorio que fue enviado al Centro de Prevención y Control de Infecciones, ubicado en Atlanta. Esto es porque este CDC procesa y receta las pruebas de los países de América, incluidos los Estados Unidos. Eduardo Castro, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo, aseguró que el estado de salud del ciudadano chino es crítico. Se encuentra asistido por una máquina de ventilación mecánica que le permite respirar. Existe compromiso hemodinámico que se llama, o sea, compromiso de varios órganos. Las escalas de mortalidad son muy altas, ¿no? Existe mucha probabilidad de que el paciente pueda fallecer. En cuanto a los pasajeros del avión que viajaron junto al paciente, se indicó además que se está haciendo el seguimiento correspondiente y que hasta la fecha no presentan síntomas. Las dos personas que estuvieron en contacto directo con él, le hacemos un seguimiento con el equipo de epidemiólogos, hacemos un seguimiento diario. Ellos están en un aislamiento en sus domicilios y se encuentran también sin síntomas. Sin embargo, en la capital se descartaron dos posibles casos más. Se trata de una profesional de la salud que estuvo trabajando en el Eugenio Espejo, haciendo una pasantía, regresó a nuestro hospital y al regresar a nuestro hospital presentó síntomas respiratorios. Los cuales ya nos dieron el resultado, que se trata de una influenza B y el otro caso es un niño que fue al Hospital del Sur. Y una vez más se ha confirmado que no se trata de coronavirus, sino de un virus de influenza. Los resultados aseguran, se darán a conocer apenas se los tenga, informó Marín Jaramillo. La Policía Nacional capturó a los dos sujetos que robaron a los pasajeros de un bus de la línea 61 en el suroeste de Guayaquil. Durante el allanamiento en una vivienda se registraron incidentes en el que también fueron agredidos equipos periodísticos. El hecho delictivo fue captado en video. Se subió el primero y pagó su pasaje. Y se sentó en la parte posterior. El segundo pidió que le abriera la puerta y después se saludara al conductor. Procedió a cometer el robo junto al otro antisocial. Se llevaron teléfonos, celulares apuntando a los pasajeros con armas de juguete. Se marcharon amenazando a los ciudadanos que iban sentados y asustados. Por aquí viven los delincuentes. Queremos que las autoridades tomen nota y pongan asunto en esto. ¿Es normal que un conductor se salude con los delincuentes? No, no, eso no es normal. Eso no es normal. A no ser que el delincuente venga y salude buenos días como todos. Pero nosotros no sabemos quién es el delincuente. Pero la policía les seguía los pasos. El hecho delictivo ocurrió en un bus en la línea 61 que pasaba por el barrio de las calles Letamente y la 34, en el suroeste de Guayaquil. Donde a una cuadra realizaron un allanamiento porque habían visto a uno de los implicados ingresar a este domicilio. Los vecinos y familiares pusieron resistencia inmediatamente. Y también agredieron a los medios de comunicación. Deja de grabar, deja de grabar, deja de grabar, deja de grabar. Deja de grabar, deja de grabar. Oiga, estamos trabajando, ¿qué le pasa? En medio de ese incidente procedieron a la aprehensión de alias El Mono, cuadras más adelante a alias Pajarito. Ademir González, alias Pajarito, que consta ya con dos detenciones anteriores. León Richard, que también alias El Mono, que consta ya con cinco detenciones anteriores. Tenemos una camiseta y la gorra que coinciden plenamente con el video, que son los objetos que participaron en el día de ayer. La audiencia de formulación de cargos les ordenaron prisión preventiva por el delito de robo. La Fiscalía pide a los perjudicados que se acerquen al UBC Portete para identificarlos, informó Charlie Giza. La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los ocho sujetos que violaron a una mujer en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Sus familiares piden justicia. En el caso de la mujer violada por ocho hombres en el Cantón Salinas, la víctima se encuentra aún con pronóstico reservado. Según manifiestan los familiares, aparte de la brutal violación, la mujer habría sido drogada y herida con varios cortes en las zonas íntimas. La artista peninsular, al darse cuenta que la llevaban a otro lugar, forcejeó con el conductor del taxi. La persona que brindó ayuda a la fémina cuando la dejaron abandonada en una vía, relata lo sucedido. Estábamos adentro y mi señora se asoma a la ventana y se percate que la señora estaba agotada en la vereda. En toda la vereda estaba agotada y nos decían que la señora estaba posiblemente sin vida. Entonces yo me acerqué más a la señora a ver si tenía signos vitales y todo. Entonces le vi que sigue respirado. Entonces ya comencé a reanimarla. Moviéndola, moviéndola, la señora reacciona. Los familiares están indignados y piden que la policía encuentre a los culpables de este hecho. Si usted supiera cómo ella sufre para agarrarse, para levantarse, no puede. Y nosotros como familia nosotros de verdad estamos indignados. El gremio de artistas peninsulares se solidarizan con la víctima y exigen de las autoridades mayor seguridad. Estamos viviendo en una situación que en realidad no sabemos o no podemos confiar ahora en figuras sin ningún taxista. Porque no sabemos qué nos puede pasar. Entonces necesitamos una seguridad aquí en la provincia. Las autoridades, la policía nacional, todos los alcaldes de los tres cantones, por favor. Ese es el pedido que se tiene que hacer ahora, ¿no? Que ellos velen por la seguridad de todos los hermanos peninsulares. La fiscalía continúa con la investigación de esta violación grupal. Y con la colaboración de la policía se espera que en las próximas horas se pueda capturar a los presuntos abusadores. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Una persona murió tras el choque entre un trailer y un bus interprovincial. El siniestro de tránsito ocurrió en el sector de Aloak, en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha. El ayudante del conductor del bus de la cooperativa Saracay fue testigo directo de lo que pasó. Relató que la unidad circulaba despacio en sentido Santo Domingo, Quito. En la zona existen varios reductores de velocidad. Cuando de pronto sintió un golpe y el bus empezó a ser arrastrado. Solo sentimos el impacto y el bus se culeteó, toda la gente gritaba, por suerte todos estaban puestos los cinturones. Hasta que ese carro nos arrastró todo lo que pudo. En la unidad viajaban 23 pasajeros, todos salieron ilesos. En esta ocasión no pasó de un gran susto. Prácticamente el bus detuvo la marcha del trailer que quedó incrustado en la parte posterior de la unidad interprovincial. Por suerte que la mayoría venía de la mitad para adelante, y atrás venía un socio que también es de la cooperativa. Él vio, cuando dice, él dice, cuando regresó a ver, vio el trailer metido ahí. Aparentemente el cabezal verde sufrió un desperfecto mecánico justo en una especie de bajada. Lo que ayudó a que circule cada vez a mayor velocidad la cabina del pesado automotor que transportaba chatarra. Quedó destrozada y en su interior el conductor atrapado. Un choque por alcance, al parecer, al conductor del trailer se le han ido los frenos. Fue necesario que los bomberos corten los fierros para evacuar al herido, quien quedó aplazado entre el volante y el asiento. Por la gravedad del golpe, seguramente sus órganos vitales se vieron afectados. Lamentablemente murió a los pocos minutos de haber llegado al hospital de Machachi. En el momento de llegar al accidente, un conductor no está en el lugar y el otro conductor está herido. En esta ocasión el cinturón de seguridad evitó que los pasajeros salgan expulsados. Una muestra que el accesorio puede salvar vidas. Así como evitar lesiones irreversibles. En Quinto informó Iván Casamen. El abogado José Lito Arguello renunció al cargo de agente fiscal del Guayas tras denunciar falta de garantías por su accionar en el caso de un menor de edad vinculado a varios robos y que murió durante un cruzo de balas con agentes policiales. Falta de apoyo por parte de la fiscalía es lo que denuncia el abogado José Lito Arguello y ese es el motivo por el cual presentó su renuncia irrevocable al cargo como agente fiscal. Esto ocurre tras la participación de Arguello en el caso del menor de edad que falleció en un enfrentamiento con la policía ocurrido en la avenida Juantán Camarengo el pasado 10 de enero. No he presentado mi renuncia, que se oiga bien, por miedo, temor o cobardía ante las amenazas realizadas. La renuncia la presento por la deslealtad institucional en virtud de brindar el respaldo a las acciones que como fiscal del Guayas se han dado. Recordemos que un grupo delincuencial fue judicializado. Se trata de cinco miembros de una banda de los cuales tres están detenidos. En ese sentido el abogado Arguello fue incluido en el programa de protección de víctimas y testigos. Me ha hecho una llamada, y para que sepa la prensa, en el cual tengo que someterme a un proceso engorroso y yo tengo que ir buscando la ayuda de ese programa. ¿Para qué? Para atrás de un proceso que va a llevar entre uno y dos meses se me active un botón de pánico. No señor, yo no necesito que se me active ningún botón de pánico ni cosa por el estilo. De su lado la presidenta del Consejo de la Judicatura dejó el tema en manos de la Fiscalía General del Estado. Quien como es de su conocimiento es un órgano autónomo de la función judicial. Estos temas también tienen que ser conocidos por la Fiscalía respecto, me refiero, a el programa de víctimas y testigos. Informó Adriana Peralta. Una comisión legislativa exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno, a declarar la educación en emergencia luego de la filtración de la prueba a ser bachiller, que analizan si debe ser o no eliminada. Las irregularidades en la prueba a ser bachiller llegaron a la Asamblea Nacional. Una comisión legislativa recibió a las autoridades del Ministerio de Educación, INEVAL y CENESIT, estudiantes y padres de familia, quienes expresaron más de una queja sobre la evaluación, requisito para graduarse de secundaria y entrar a la universidad. Esto de que es una prueba antipedagógica, antitécnica, porque tú no puedes evaluar a un estudiante de un bachillerato general unificado igual que un bachillerato técnico. Nadie ha dicho aquí que el primer simulador se socializó en diciembre, cuando nuestros hijos entraron en pánico por no saber qué preguntas iban a abordarse como temas de conocimiento. La necesidad de indagar sobre la prueba se dio luego de una filtración durante la rendición del examen en el ciclo costa la semana pasada, pero en la mesa se develaron más novedades. Se vendían las pruebas en 80 y 100 dólares. Aquí mismo en Quito, en Guayaquil, se vendían las pruebas a 100 dólares. Tengo las pruebas de que padres de familia han pagado 1.200 dólares por los exámenes. Para varios legisladores, la propuesta es eliminar esta prueba. Se tiene que empezar a buscar un nuevo modelo educativo, un sistema realmente que pueda responder a esa demanda y no simplemente limitarnos a una evaluación, que lo único que hace es atrasar la posibilidad de que nuestros jóvenes accedan un título. Es necesario entonces ubicar cada cosa en su lugar, si bien es cierto, hay problemas en el contenido y en la elaboración de la prueba. La preocupación por la educación lleva a los legisladores a instar al presidente que declare estado de emergencia, así como también analizar si hay elementos para un juicio político contra la ministra Monserrat Kramer, quien por cierto, estuvo citada este miércoles, pero envió al viceministro en su representación. Informo, Carolina Basante. Cumpliendo con su agenda de trabajo en la provincia de El Oro, el vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, realizó la entrega simbólica de 112 millones de dólares a la prefectura y a varias alcaldías. Asimismo, culminó su recorrido con la inauguración del Hospital Básico del Cantón Piñas. En un acto organizado por la alcaldía del Cantón Machala, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, realizó la entrega simbólica de 112 millones de dólares para diferentes obras en varios cantones de El Oro. 37.7 millones de dólares es la inversión para tres cantones que conforman la mancomunidad La Esperanza. Los recursos serán utilizados para la construcción de 27 kilómetros de la línea de conducción de agua potable hasta la planta de tratamiento. Esta obra beneficia a cantones como Machala, El Guabo y Pasaje. A los años se viene a cumplir un sueño y de verdad que estamos contentísimos por eso y gracias, Otto, las palabras tan bellas que se dice que no hay bandera política, no hay nada aquí. Todo es que hay que luchar por el propio pueblo de uno. Mi agradecimiento eterno y fraterno a todos quienes conforman. El gobierno central, créanme, esta alcaldía ve con muy buenos ojos el proceder de todos quienes participan en el Gabinete de Estado. El segundo mandatario del Ecuador indicó que en esta provincia se han entregado recursos por un valor aproximado de 280 millones de dólares. La mayor inversión es en vialidad. Adicionalmente, inversión en carreteras, en la vía entre Guayaquil y Machala, que estamos concretando definitivamente la concesión para que se haga de cuatro carriles. Hemos entregado ya recursos tanto a Consur como a la concesionaria del Guayas, a la prefectura del Guayas. Obras directas con la prefectura vía de Metop, también el día de ayer 5 millones de dólares. Es decir, seguimos invirtiendo en el oro y en todo el país. Por su parte, el gerente general del Banco de Desarrollo, Carlos Julio Jaramillo, recordó que el gobierno nacional a través del Bede está invirtiendo en lo que respecta a proyectos como riego, vialidad, agua potable y saneamiento. Sabiendo que la gran parte, casi la mitad de estos recursos son de carácter no reembolsable, es decir, un dinero que le otorga gratuitamente el gobierno central a los gobiernos autónomos centralizados. El vicepresidente culminó su agenda de trabajo en la provincia con la inauguración del Hospital Básico del Cantón Piñas, una obra que beneficia a los sectores aledaños y que tiene una inversión de 26 millones de dólares. Desde Machala, informó Richard Ceballos. Debido a un desperfecto del avión en el que viajaba el vicepresidente Otto Sonnenholzner, su esposa y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, se suspendió la visita que el segundo mandatario tenía previsto realizar en Macas, provincia de Morona, Santiago. Las autoridades se encuentran en perfecto estado de salud y según detalló Sonnenholzner en su cuenta de Twitter, no hubo emergencia alguna. El inconveniente fue manejado profesionalmente por la tripulación del avión. Enseguida, aunque la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas terminó su labor el 31 de diciembre, la frontera no se queda desprotegida. Video de intento de robo en Machala se hizo viral. Los detalles al regresar del corte. Gracias por preferirnos. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas determinó su labor de forma oficial el 31 de diciembre del 2019. El comandante saliente del Comando de Operaciones en Norte, John Merlo, explicó que la frontera no se queda desprotegida y que los operativos continúan por tierra, aire y agua. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas fue creada en junio del 2018 con la misión de garantizar la seguridad de la población y ejercer un trabajo integral y organizado con las diferentes entidades del Estado que tienen que ver con la seguridad y el desarrollo socioeconómico de la población fronteriza luego de los ataques terroristas y secuestros de un grupo irregular que dejó nueve personas fallecidas en la frontera con Colombia. Hemos logrado el objetivo para el cual se creó la Fuerza de Tarea Conjunta y las operaciones militares se están realizando aquí. En un año seis meses de operaciones tácticas, los soldados realizaron operativos por aire, mar y tierra en toda la provincia de Esmeraldas. Los resultados del decomiso de miles de galones de combustible, cientos de cartuchos de diferente calibre, canecas de precursores químicos, cilindros de gas, motores fuera de borda, camiones con material aurífero, armas y droga. El trabajo que se lo ha realizado, no solo como puesta de tarea conjunta, sino con el apoyo también del subcomando de guardacostas, de las capitanías de puerto, ha dado resultados positivos en cuanto a bajar esa sensación de inseguridad que teníamos en la provincia. En el dos mil diecinueve desactivaron nueve trampas explosivas sembradas prácticamente en la línea fronteriza, límite internacional con Colombia, con el propósito de causar daño a las patrullas militares que cuidan la soberanía nacional. Lo vamos a seguir manteniendo como ha sido aquí durante los años dos mil dieciocho y diecinueve. Con la disolución de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, las operaciones no se detienen. Así lo explicó el comandante saliente del Comando de Operaciones Norte. El oficial señaló que los repartos militares que son parte de estas operaciones permiten mantener blindada Esmeraldas y que los soldados pertenecen a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La salida de la Fuerza de Tarea Conjunta o el dejar de funcionar no significa que las operaciones militares varíen en cuanto al ímpetu con el que estábamos trabajando en la frontera norte. Una muestra del trabajo son los controles que mantienen en el ingreso a Mataje un punto terrestre fijo. En el sitio se lleva un registro de quienes ingresan y que los operativos de seguridad son aleatorios, donde el factor sorpresa ha dejado buenos resultados. Tenemos el control en nuestro sector de lo que es el tráfico de madera, combustibles, drogas, armas. Que las tropas siguen operando en toda la jurisdicción con la misma fortaleza y cuidado. Una muestra del trabajo, la carga explosiva encontrada en días pasados en el sector de la cadena, en el límite mismo internacional con Colombia. Desde la frontera norte con imágenes de Francisco Corella, informó Iván Casamen. El nuevo comandante de policía general, Ramiro Carrillo, posesionado el pasado 13 de enero, respondió a interrogantes como inseguridad y muertes violentas. El alto oficial anunció la creación de una unidad élite de inteligencia para detener los asesinatos a personas con antecedentes penales. Que el tema del asesinato a personas con historial delictivo ha sido ya analizado por el cuadro de mando integral. Que las ciudades donde se han presentado los crímenes son Guayaquil y Machala. Que las acciones para detener las muertes violentas están en camino. Y la estrategia está en el sentido de crear una unidad élite de inteligencia para mirar si la mayoría de homicidios y asesinatos en estos territorios están ligados a esta convergencia de redes criminales. El año pasado a nivel nacional se reportaron 268 crímenes donde perdieron la vida personas con antecedentes penales. El comandante está al tanto de esta realidad que llevó a una elevación de la tasa de homicidios de 5.8 a 6.3 por 100 mil habitantes. En estas ciudades no basta el servicio de patrullaje. Hay que incorporar tecnología, hay que incorporar cooperación internacional inclusive. Hay que buscar la forma de colaborarnos de manera interinstitucional con todos los eslabones de la cadena. En Guayaquil a día de terminar enero ya se contabilizan 8 de los muertos con historial delictivo. La policía maneja tres hipótesis, disputa de territorio entre bandas, lucha de poder y venganza. Están ligados a esta convergencia de redes criminales asociadas a mercados como narcotráfico, como contrabando, como minería ilegal, como tráfico de armas. El flamante comandante de policía señaló que los 50 mil policías cuentan con el respaldo del alto mando, que las amenazas no tienen cabida, que los uniformados que cumplan con la ambición de proteger a los ecuatorianos deben caminar tranquilos. Las intimidaciones y las amenazas no las vamos a permitir porque intimidar a un policía es intimidar a toda la estructura del Estado. En el tema de inseguridad sabe de los eventos cotidianos que las directrices están dadas para atacar el robo a mano armada, a ranches, vulnerabilidades urbanas que se han vuelto comunes, pero no legales ni aceptadas. Trabajaremos en convenio con los diferentes GATS. El Ministerio de Gobierno ha suscrito ya con 87 municipios en este sentido convenios para que vayan fortaleciendo la prevención situacional y nosotros con el trabajo disuasivo ir reduciendo las vulnerabilidades. Un comandante que no quiere perder tiempo lleva en el cargo 15 días y sabe que los ecuatorianos esperan respuestas. Enquite informó Iván Casamen. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informó que una vez notificada la acción de protección a favor del municipio, el Ministerio de Finanzas deberá informar el procedimiento para la cancelación de los 104 millones de dólares que se adeudan por la devolución del IVA. Corren las 72 horas que se vencerían el próximo lunes, tiempo durante el cual nuestro director financiero tendrá que empezar las conversaciones en estos días con el Ministerio de Finanzas del Gobierno para ponernos de acuerdo en la fórmula del pago de los 104 millones. El tema que requiere Guayaquil es que le devuelvan su dinero y su dinero para poderlo utilizar porque ya está proyectado en el presupuesto. Esto no es un dinero que el gobierno nos da como fondos municipales, no. Esto es un dinero de Guayaquil que se depositó en cuentas del gobierno porque así lo dice la ley perversa y que ellos nos tienen que regresar el dinero. O sea, es nuestra plata depositada en sus cuentas que una vez depositada nos dijeron... Un sujeto forcejeó con una ciudadana al intentar robarle un celular en el sector de La Chala, al suroeste de Guayaquil. El video se hizo viral en redes sociales y horas más tarde la policía detuvo al implicado, quien tenía antecedentes delictivos. Cerca de las 7 de la mañana se observa a esta mujer con una niña en brazos, caminando por el sector de La Chala y Calle Segunda. Atrás la sigue un sujeto que no le despegaba la mirada. Tras alcanzarla, intenta robarle el celular, pero ella se resiste. Forcejea con el sujeto, quien no logró su objetivo y huye. Pasó una señora que tiene la bebita ahí en la escuelita más adelante y ella iba con una criaturita en los brazos y la otra niña caminando. Y la Cherito parece que la vio y la iba siguiendo y el rato menos oportuno que ella le dé chance le quiso quitar el celular. Pero ella no se dejó, incluso hasta media calle salió forzajeando con él, pero no se le llevó el celular, porque incluso ella nos dijo que no se le llevó nada. Le quiso arrebatar el celular, pero como andaba con la criatura, casi se le cae la criatura por prosigiar con el ladrón. Es un hacherito que anda por aquí, le llaman alias Satanás. El vecino se dio cuenta que el delincuente se iba y le quiso tirar el carro, pero usted sabe cómo esa ley ahí que si le hacen daño se va a preso. Entonces, pero si el vecino de aquel lado también lo quiso coger, pero sabe cómo corren, que aparecen gatos, se fue demasiado rápido. En menos de 24 horas, el sujeto fue detenido por la policía. En la Domingo Sabio y 16, moradores del sector, con ayuda de la Policía Nacional, le identificaron por la vestimenta que él tenía. Entonces, una vez que lo aprendieron al sujeto, lo neutralizaron, tomaron contacto con la persona perjudicada, quien manifestó efectivamente que la persona le había querido robar su celular. Alias Satanás, ya había sido detenido anteriormente. Registra una detención anterior ya por robo, y al momento ya se encuentra a órdenes de la autoridad competente para que se determine su situación legal. Según los moradores, los robos son frecuentes en la zona. Si se llevan los maceteros que están afuera de las casas, imagínense una persona, una señora más que ande con su celular. Ahora poco salieron de mi suelo, vine por un callejón, me encerraron dos tipos, que le den plata, que le den plata. Yo no tenía plata, entonces salí corriendo hasta la goza asustada, gritando. Entonces, así, eso es de cada día. Por eso han colocado alarmas comunitarias y cámaras de seguridad. La policía se verá que está trabajando en la zona para combatir el AMPA, informó Roselena Vasconés. En otro tema, Fabricio Correa no se presentará como testigo en el juicio por el caso Sobornos 2012-2016, que se desarrollará este viernes. Argumenta que el derecho constitucional le permite no declarar en contra de su hermano, el expresidente Rafael Correa. Fabricio Correa da una sorpresa, y no se presentará a declarar en contra de su hermano Rafael Correa, expresidente de la República, en el caso Sobornos 2012-2016. Que no voy a asistir, porque me asiste el derecho constitucional a no declarar contra mi hermano. Argumenta que su declaración efectuada en junio del 2019 fue sacada de contexto. Me pregunta la fiscal, ¿Rafael Correa era líder de Alianza País? Sí, pues era líder político de Alianza País, pero ¿quién más había de hacer? ¿No? Y Pamela Martín era amiga de Rafael? Sí, pues era amiga desde chiquita, desde los Boyescados. De eso de ahí, ya, a decir que yo soy elemento de convicción, hay kilómetros. Entonces eso me tiene fastidiado, porque yo siempre apoyo a la fiscalía, como en este caso, apoyo a toda la gente, pero no hay derecho a que se indisponga la relación familiar, y por esa razón no voy a asistir. Hernán Ulloa, su abogado, se respalda en la ley, para no presentarse a declarar como testigo de la Fiscalía General del Estado. En los próximos días presentarán un escrito. El Código Orgánico Integral Penal indica que los parientes, en este caso es hermano, no está obligado a declarar contra otro hermano, y en este caso hay que presentar un escrito a la señorita fiscal, haciéndole notorio la referencia de la ley, para que él se abstenga de presentar en ese proceso. Esto ocurrió cuando Fabricio Correa, se presentó en la Fiscalía para reconocer su firma y rúbrica, en la denuncia que presentó por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, en contra del exsecretario de la Presidencia de la República, Alexis Mera. Informó Héctor Romero. Agustín Calazacón, conocido por Neoshamán Sáchila, quiere preservar el conocimiento milenario de su nacionalidad. Escuchemos. El conocimiento ancestral que se transmite de manera oral, suele ir desapareciendo con el paso del tiempo. No así lo que está escrito, pues trasciende y queda para herencia de las futuras generaciones. Es por ello que Agustín Calazacón, un reconocido por Neoshamán Sáchila, ha plasmado sus conocimientos sobre las plantas usadas por su cultura en este libro. Está en nombre científico, ahorita no los doy, pero ya no son potentes de anticancerígenos. Y también lo que es la medicina, es el pingo, conozco a viduca, y también discur, son depuradoras de la sangre. Bueno, gracias a Dios, yo siempre he estado un poco... Hasta la vez yo tengo mis 63 años, no conozco ninguna pastilla, ni una ampolla, siempre a través de las plantas medicinales mantengo mi salud. Para publicar este libro contó con el respaldo de una universidad. Además de la información milenaria, se colocaron las propiedades fitoquímicas de cada planta. El nombre es común, el nombre es científico, y cada planta qué propiedades tiene, ¿no? Y hemos hecho casi durante unos tres años, ¿no? Muchas de estas especies son endémicas, incluso algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción. Así es, muchas de las veces a cambio de otro cultivo, ¿no? Hay pequeños bosques primarios, secundarios, y muchos de los sáchiles desconocimientos, los talos, los árboles, se van de todo, ¿no? Y esa es mi preocupación, y ahora de aquí seguir multimanos, pero nada va a ser fácil tampoco, ¿no? Tengo que tener un poco de paciencia, ir fortaleciendo cada persona del río, cada familia, y pongo un poco de conciencia, ¿no? Es por ello que el PONE, además de estudiarlas, desarrolla un proyecto para rescatarlas, y por qué no, a futuro compartirlas como medicina para la humanidad. Es que cualquier medio es válido para rescatar el conocimiento milenario de nuestras nacionalidades, y hacer que perdure. Desde Santo Domingo de los Sáchiles, informó Gisela Moreira Lor. Mañana en nuestro espacio de opinión estará la doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, quien realizará un balance de su gestión. Amables amigos, así nos despedimos, gracias por su sintonía. Enseguida copa, buenas noches.